La Escuela Bernardo O'Higgins, ubicada en Porvenir, alberga, según matrícula hasta diciembre del año pasado, a 613 alumnos, pese a estar hecha para 300. Han sido reiteradas las ocasiones y ante los diversos intendentes, ministros de Educación y el Ceremi de esa cartera regional, que se ha solicitado avanzar con la ampliación de esta sede que ya tiene el proyecto aprobado, solo falta asignar el presupuesto, que sería de unos 16 mil millones de pesos, financiados en su totalidad por el Ministerio de Educación. Pero sin embargo, nosotros que logramos obtener ese ERS, el primer ERS de la región de la Escuela Sechos en septiembre del 2016, no ha tenido ningún asidero, no ha sido reconocido y hoy en día Porvenir no cuenta con nada. Estoy aquí apelando de que el gobierno cambie su mirada, porque realmente creo que se está castigando a Porvenir y lo más terrible es que se están castigando a los niños de la Escuela Bernardo O'Higgins. No pueden seguir trabajando en asignamiento por falta de espacio físico. El año pasado viajaron junto a parlamentarios de la región y concejales de la comuna a Valparaíso y se reunieron con el ministro de Educación de la época, que se comprometió con esta comuna, pero ya hay una nueva ministra, así como un nuevo intendente, y ven más lejano su proyecto. Además, recordar que esa escuela tiene 71 años de antigüedad, por lo tanto no da para más. Lo hemos mostrado al Ceremi de Educación, a la señora intendenta, y hemos tenido dos sordos. Aunque ITV Noticias intentó durante toda la semana obtener una entrevista con el secretario de Educación regional, Nelson Cárcamo, para preguntarle sobre este proyecto, no hubo una respuesta. La alcaldesa también hace el llamado a las autoridades sobre el Centro de Formación Técnica, que se trabajó con la Universidad de Magallanes y presenta un amplio avance, pero también está detenido. Y además, pensar que el Centro de Formación Técnica es que nos asegura educación gratuita. Por lo tanto, hoy educación, a través del ministerio y las autoridades del gobierno actual, tienen una deuda con porvenir, y yo hago latente este llamado para que se pueda dar solución pronto. En agosto de 2018, la escuela recibió arreglos en baños y techumbre del gimnasio, para terminar con las goteras. Esto costó 82 millones de pesos, a través de un proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local.